La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno del Estado llevó a cabo la revisión estructural de siete puentes vehiculares que se vieron afectados y que cruzan el encauzamiento del río Huacapa de oriente a poniente, por los cuales está autorizado el tránsito vehicular y peatonal. Por el paso del huracán Yon, la creciente del río Huacapa, el desbordamiento de la presa Cerrito Rico, ubicada al norte de la ciudad, diversos puentes se vieron afectados en su estructura, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno del Estado llevó a cabo la revisión estructural con expertos quienes realizaron estudios de subsuelo con un georadar para determinar la presencia de posibles erosiones. Determinaron que los puentes que no sufrieron afectaciones son los que se ubican en la calle Balthazar R. Leiva Mansilla de la colonia Tequicorral, el puente de la calle Valerio Trujano, colonia San Francisco, el puente calle José María Morelos y Pavón de la colonia Centro, el puente de la calle Francisco y Madero de la colonia Centro, el puente de la calle Quintana Roo, colonia Centro, el puente de la calle Hermenegildo Galeana, colonia Juan Álvarez Norte, así como el puente de la calle Moisés Guevara de la colonia Santa Cruz. Esta revisión se hizo una vez de que se presentan siete socavones a lo largo del paseo Alejandro Cervantes Delgado, lo cual pone en riesgo el tránsito de cualquier persona y serán los expertos quienes determinen lo conducente para rehabilitar esta vía de comunicación. RTG Noticias, Felipe Zurita. R. Leiva Mansilla de la colonia Centro, el puente 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 de la colonia Cent